Estamos de regreso en Noticiete con más información, gracias por acompañarnos y buen provecho. 3. La erupción del Volcán de Fuego, el Inacif, ha recibido 260 cadáveres, de los cuales 135 han sido identificados y se calcula que en un tiempo de 4 a 5 meses concluya con su reconocimiento de los restantes. En relación a las víctimas mortales por la erupción del Volcán de Fuego, nos han comentado que cada vez son los mayores casos ingresados a esta institución. Le habíamos dado a conocer que la cifra era de 240 casos ingresados, pero ahora son 260 casos que el Inacif está tratando de identificar. De esta cantidad, 135 personas, cuerpos más bien, ya han sido identificados y es importante hacer mención que también ya fueron entregados a sus familiares. Según el director de esta institución, por el procedimiento tan largo que lleva de análisis odontológicos, antropológicos y también médico forense llevará 6 meses a identificar al resto de personas. Ayer dieron a conocer las últimas 3 personas que fueron identificadas, entre ellas hay 2 menores de edad. Ellos corresponden a los nombres de Tony Francisco Dávila Hernández, de 22 años, Mayra García Arias, de 14 años y de Kimberly Zuleyma Ramos Arias, de 10 años. Nosotros le invitamos a que usted continúe en sintonía porque le daremos seguimiento a esta información. Al momento nos han indicado que desde ayer no han ingresado nuevos casos y la cifra se mantiene en 200. Gracias. Gracias.